Ferretería Erco junto a Pinturas Corona realizaron el segundo sorteo Pintea con tu moto nueva en el cual premiaron a 5 de sus clientes que realizaron compras de Pintura Corona de un valor equivalente superior a 500 lempiras. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, recuerden que somos Erco, el universo ferretero y con Erco por supuesto y Corona ganamos. Le damos clic al sorteo, tenemos 3 segundos, podemos ver en pantalla que ya va a aparecer y tenemos los felices ganadores. ¿Quiénes son? Pues dicen que es María Amparo Parada Ayala, María Marleni Moreno García, Kenia Varela Ponce, Ingrid Yolivet Funes Canales y Cándida Rosa Solano Álvarez. Son los 5 ganadores de estas motos de año nuevo de enero, pero quiero comentarles también que tenemos los suplentes. ¿Qué sucede si en 7 días no aparecen estos ganadores del 2024? Pues entonces nos iremos con los suplentes, con Franklin Josué Briseño Cruz, con Fernando Daniel Pérez Cepeda, con Walter Noel Osorto Núñez y con José Alberto Osorto y por supuesto nuestro quinto suplente que sería María Isabel Pérez. Muchas felicidades a todos los ganadores que vinieron a todas nuestras tiendas porque usted puede participar en cualquiera de nuestras tiendas. Las personas aún tienen tiempo de poder participar en el último sorteo de Pintea con tu moto nueva, el cual se desarrollará el 20 de enero del presente año. Muchas gracias Vivian, primero felicidades a nuestros nuevos 5 ganadores de estas motocicletas. Pues comentarles que aún pueden seguir participando, tenemos la oportunidad todavía de poder ganar otras 5 motocicletas más por la compra de 500 lempiras en productos de Corona y aplicadores expert, usted está participando. Puede venir a cualquiera de nuestras tiendas, ya sea Erco Max, Erco Centro, Erco San Lorenzo y también en nuestra tienda Erco Ya. Tiene para participar hasta el 19 de enero, el 19 de enero es el último día y el 20 de enero vamos a estar haciendo nuestro último sorteo y vamos a conocer a nuestros últimos 5 ganadores. De esta manera, Ferretería Erco y Pinturas Corona premia la fidelidad de todos sus clientes. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Neemías, Córdoba.